Limpiaron lo de abajo El 21 de... El 28 de mayo del 2021 Uy, el hombre se subió, vea No, tiene que ser primero subirse al muro allá, ese allá primero Sí, y ahí ya pasas acá Te sientas y... Siéntate primero y ya, ahí ya ¿Y me cojo de aquí? Desde la... Para dar un punto de estabilidad a la peña La experiencia que se vive en el Dollar City Hoy, 2 de... Agárrate a la viga Enero del 24 Te subes primero al muro, al muro ese Si te subes al muro, ya ahí, ya lo puedes hacer Ese es el cuid de la cosa Seguimos contando la historia del Dollar City Con estas cosas que quedaron De la quema el 28 de mayo en la noche Y lo más importante para nosotros Estas matas Que los pajaritos Miren, los pajaritos La han hecho reproducir En medio de esta quemazón Aquí hay vida Aquí hay vida Y ellos mismos, los españoles y franceses Van a recoger las matas Para llevarnos al museo Y dejarlo como memoria De lo que pasó aquí en el Dollar City El 28 de mayo de 2024 Es increíble Uy ¿Para qué pasó? Ah, una crema ¿La crema? Crema que todo esto Mira Crema dental O sea, esto y este O sea, son productos Que había aquí Que vendían acá Sí, claro Todo esto